Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Créditos a su respectivo creador. Capítulo 13 Naruto. Es sorprendente que pienses que puedes conmigo. Danzo sacó un kunai pero Naruto en un movimiento rápido agarró a Yamato que estaba en el suelo para desefuntarla y utilizar el shunpo para desaparecer de la vista de todos y volver a aparecer a un par de pasos detrás de Danzo. No, nadie sabía que fue lo que hizo pero en eso pudieron escuchar un grito de dolor proveniente de Danzo lo cual provocó una carcajada en Naruto que solo guardó a Yamato en su funda para darse la vuelta y dar unos pasos hacia Danzo. Naruto. ¿Qué pasó viejo halcón? En eso se agacha para recoger un brazo envuelto en vendas, ¿acaso perdiste una de tus alas jajaja? Danzo. Maldito mocoso, juro que me encargaré personalmente de torturarte. Naruto. ¿Sabes, ya me está cansado oír tu voz, así que mejor te doy tu descanso eterno? En eso suelta el brazo para sin más Naruto pronunciara, garras oscuras, para después su mano derecha fuera envuelta en su poder demoníaco para tomar la forma de una garra y lanzarse hacia Danzo que solo se quedó quieto para después ver como el rubio pasaba por un lado, así que simplemente giro para ver la espalda del rubio. Danzo. Jajajaja fallaste, en eso escucha un grito de parte de los civiles, ¿qué pasa? Naruto. Creo que tienen miedo, en eso se da la vuelta para mostrar como en su mano tenía un pedazo de la cara de Danzo en la cual estaba el ojo derecho, dime que se siente saber que te falta un cuarto de tu cara, sin más Danzo cae muerto generando y charco de sangre a su alrededor. En ese momento llegaron varios Hounins que fueron alarmados por el ataque de Naruto el cual había destruido no solo la habitación sino todo el cuarto piso, entre ellos también apareció Jiraiya, Naruto solo los ignoró para mirar el pedazo de la cara que tenía de Danzo en sus manos y proceder a retirarle el ojo para después guardarlo en un frasco con un líquido verde que le había pasado a Ku. Minato. Minato. ¿Por qué le quitaste el ojo? Naruto. Porque no le pertenecía, en eso guarda el frasco, lo voy a guardar hasta que me vea con su actual dueño, en eso se acerca al brazo derecho de Danzo y se lo lanza a Mikoto que no entendía nada, eso le pertenece a su clan. Mikoto. ¿Pero a qué te refieres, en eso le quita las vendas para poder ver el Sharingan, porque él tiene esto en su brazo? Naruto. Por su avaricia de poder llegó a un acuerdo con Orochimaru para que le implantara el Sharingan que robó la noche de la masacre, tal vez eso ya no le ayude mucho a su clan, pero aún así es mejor que esos ojos se queden con usted. Mikoto. Gracias y no te preocupes los cuidaré bien. Naruto. Bien y ahora ¿qué vamos a hacer con ustedes, ante eso posa su vista en los civiles? Civil 3. Tú, tú si nos haces algo será una declaración de guerra. Naruto. Pero si nosotros ya estamos en guerra idiotas, eso sorprendió a todos, al fin y al cabo ustedes fueron los primeros en atacarnos, e incluso se atrevieron a atacar a la Mizukage. Chieko. Lo que dice es cierto, pero me gustaría evitar una guerra entre nosotros si es posible, en eso Naruto la mira. Naruto. ¿Qué propone señorita Chieko? Chieko. ¿Qué te parece si te doy permiso de hacer lo que quieras con ellos, apuntando a los miembros del Consejo Civil, claro sin tener que pagar consecuencia alguna y pases gratis por un año a las aguas termales con todo incluido, además de otro pase para todo lo que puedas comer por 6 meses en uno de los mejores restaurantes que hay en el País del Fuego, así que ¿qué me dice? Naruto. Para serle sincero con lo de poder hacer lo que quiera con ellos me convenció. Chieko. ¿Así que no quiere los pases? En eso un aura oscura apareció rodeando a Aku, Furu y Mei que miraban fijamente al rubio. Naruto. Por supuesto que los acepto, ya que no quiero estar en problemas con ellas. Chieko. ¿Entonces tenemos un acuerdo? Naruto. Por supuesto, en eso mira a los civiles, y ahora como podré divertirme con ustedes jajajaja. Los civiles veían como Naruto tenía una sonrisa de oreja a oreja lo cual les provocaba un gran temor, por otro lado Naruto ya sabía que hacer así que creo dos clones de agua que simplemente se fueron por rumbos distintos. Naruto. Díganme caballeros y señoritas del consejo civil, ¿qué les gustaría que les hiciera? Civil 2. Per, perdonarnos y dejarnos vivir, tal vez, eso puso a pensar al rubio. Naruto. Eso les gustaría, todos asintieron con la cabeza, sería una buena idea, todos soltaron un suspiro de alivio, pero eso no sería divertido, además a mí me gusta las caras de terror que muestran mis presas, así que ¿por qué no? mejor comenzamos. Los hounins de Konoha no esperaron más y rodearon al rubio mientras se colocaban en posición de batalla, ante eso Minato iba a dar la orden de que se detengan pero Naruto realizó una rápida posición de manos, elemento de rayo. Lluvia de relámpagos, en eso su brazo izquierdo fue envuelto en rayos los cuales descendieron hasta Yamato para después Naruto levantar a su brazo y apuntar al cielo con Yamato, ante eso todos pudieron ver como un poderoso rayo salió disparado para después de unos segundos el cielo azul sobre Konoha y sus alrededores fue cubierto por una gran cantidad de nubes grises desalarmando a todos los habitantes de la aldea para después un gran rayo golpear a la calle que estaba detrás del rubio, pero no fue el único ya que varios rayos comenzaron a golpear varios sitios de Konoha pero sin dañar a ningún aldeano, mientras los demás solo veían la sonrisa que tenía Naruto. Hiraiya. ¿Pero qué crees que estás haciendo? Antes que Naruto hablara Tsunade le ganó la palabra. Tsunade. ¿Está dando inicio a su plan, o me equivoco? Naruto. Muy bien deducido Lady Tsunade. Con Ikari. Ikari en su forma adulta se encontraba acostada sobre una montaña de cuerpos los cuales pertenecían a los Ambus de Raíz que habían muerto, mientras su madre se encontraba sacándole el corazón a varios de los cadáveres para colocarlos en un solo lugar, pero en eso pudieron escuchar como los rayos comenzaron a caer para después ver a tres cachorros cubiertos por varias manchas de sangre que solo se acercaron a Ikari. Cachorros. Meesan. Meesan. Ikari volteó a ver cómo se acercaban sus tres hermanos menores que a simple vista se veían igual excepto por uno que tenía una flor en su oreja derecha. Ikari. Junio, Dai, Aiko, ¿qué pasa? Junio. Meesan. Encontramos un pasadizo secreto. Dai. Creemos que es que nombró Naruto-san esta mañana. Ikari. Bien hecho chicos, lo hicieron justo a tiempo, en eso los tres la miraron sin entender. Akiko. Ikari se refiere a que Naruto-san acabó de dar la señal, en eso mira hacia afuera de la base para ver cómo los rayos golpeaban el suelo, así que vamos afuera que hay que destruir este lugar. Aiko. ¿Eso es necesario Oka-san? ¿Por qué no simplemente lo dejamos así, al fin y al cabo todos están muertos? Ikari. Porque Naruto-san nos pidió el favor de destruir el lugar de una forma llamativa. Sin más los tres cachorros asintieron con la cabeza para comenzar a salir de la base seguidos por Ikari y Akiko que traía una gran bolsa donde llevaba los corazones para después alejarse lo suficiente de la base para que Akiko dejara la bolsa con los tres cachorros y así se acercará a Ikari. Akiko. ¿Estás lista hija? Ikari. Siempre lo estoy. Sin más ambas mujeres fueron envueltas en chacra de rayo para después dar un gran salto y perderse en las nubes, los cachorros solo se quedaron viendo por donde se habían perdido su hermana mayor y su madre para después poder escuchar, elemento de rayo. Gran tigre del trueno, en eso pudieron ver como dos tigres hechos completamente de rayos que medían al menos unos seis metros comenzaron a caer a gran velocidad contra la base provocando una gran explosión que hizo sacudir el suelo. Por otro lado Junio, Dai y Aiko tenían estrellas en los ojos al ver el ataque de su hermana y madre, así que cuando salieron de la nube los tres corrieron hacia ellas. Aiko. Pero si quieren les puedo enseñar algunos jutsus que les servirán en el futuro. Junio. Entonces que esperamos, volvamos rápido a casa para poder comenzamos, a Kiko solo avanzó para agarrar la bolsa donde tenía los corazones, ahora que lo pienso, ¿por qué Ocasian les quitó los corazones a los humanos? Ikari. Es que a Ocasian le gusta los corazones humanos al igual que a mi, son muy ricos además de jugosos, en eso le sale babá de la boca. A Kiko. Además conozco varias recetas en las que los puedo usar, así que vámonos. Sin decir más los cinco asintieron para después poder escuchar otras dos explosiones y mirar como en la aldea había otros dos sitios ardiendo en llamas para después Ikari posar su vista en la torre del ocaje en la cual se podía ver la espalda del rubio, ante eso solo soltó una risa para desaparecer junto con su familia. Con Jomei. Jomei y los demás ya habían acabado de matar a todos los que se encargaban del orfanato y liberaron a los niños que estaban cautivos para después solo esperar a que Naruto les diera la señal pero no pasó mucho antes que apareciera un clon del rubio que al ver a cierta peliverde le apareció una gota por la cabeza. Clon. ¿Qué es lo que haces Jomei? Jomei. ¿Tú qué crees, práctico malabares? Clon. Con la cabeza es de los que mataste. Jomei. No había pelotas, además esto es muy divertido jajaja, Jomei arrojaba y atrapaba unas cinco cabezas con sus manos, soy muy buena en esto. Tayuya. ¿Qué tal si le sumamos otras dos? Jomei. Pásalas que es seguro que puedo con más, Jomei le lanzó otras dos cabezas que rápidamente fueron atrapadas por la peliverde sin dejar caer las otras, jajaja eso es todo. Clon. Si puedes malabarear estas otras dos cabezas con tu cola, te haré todo un banquete cuando lleguemos a Kiri, en eso Jomei comenzó a mover su delgada cola verde. Jomei. En ese momento entendieron que esa era la señal así que solo se alejaron lo suficiente para encontrarse con los niños que habían liberado los cuales estaban reunidos y a un lado estaba el clon, no le dieron mucha importancia para después Jomei realizar a una posición de manos, estilo de sello. Liberación bestial, un tornado cubrió a la peliverde para después mostrar su verdadera forma y rápidamente crear una pequeña esfera de chakra en su boca, bijurudama, la esfera fue lanzada contra el orfanato que al hacer contacto estalló en pedazos para después ser cubierto por llamas, sin más Jomei volvió a su antigua forma para acercarse al grupo y ver hacia la torre de locaje con una sonrisa. Con Karen. La peliroja se encontraba un poco lejos del hospital mientras se encargaba de proteger a los aldeanos que habían podido sacar del hospital ya que gran parte de ellos estaban muertos algo que lleno de odio a los tres así que sin perder tiempo Suigetsu agarró a Kusanagi para comenzar a cortarlos a todos mientras Hugo solo transformó la mitad de su cuerpo para comenzar a repartir golpes a diestra y siniestra para después de varios minutos en el piso se podía ver los cuerpos de varios doctores como de ambos que habían en el lugar pero aún así, varios lograron escapar por el pasadizo que había mencionado anteriormente Naruto, así solo lo ignoraron para después comenzaran a colocar una gran cantidad de papeles bomba en todo el hospital para salir y encontrarse con Karen y el clon de Naruto el cual parecía estar ayudando a los aldeanos que lograron rescatar, eso les pareció extraño pero en ese momento antes de poder activarlos un rayo cayó sobre el edificio provocando de esa manera que se activen los papeles bomba para poder ver una gran explosión. Clon. Bien hecho chicos. Karen. Gracias, pero que haces aquí primo? No deberías estar en la torre de locaje. Clon. Y lo estoy, yo solo soy un clon que vino a protegerlos. Suigetsu. ¿Protegernos? ¿De quién? Clon. Del Naruto original. Ante eso el clon solo se concentró en los aldeanos mientras que los tres se quedaban con una cara de duda ya que no entendían a qué se refería. Con Naruto. Todos veían con asombro como los rayos caían por toda la aldea, claro está que ante eso los hounins que rodeaban al rubio sacaron sus kunais para apuntar al rubio que no dejaba de sonreír mientras mantenía su vista en el consejo civil, ante eso Jiraiya volvió a hablar. Jiraiya. Naruto, detén esto ahora o tendrás grandes problemas, Jiraiya se veía enojado pero el rubio lo ignoró así que comenzó a caminar hacia él pero Tsunade se interpuso, Tsunade, ¿pero qué haces? Tsunade. Escúchame bien Jiraiya, le pones un dedo encima y te juro que te golpearé tan fuerte que convertiré tus huesos en polvo, Jiraiya solo retrocedió por miedo. Jiraiya. Pero Tsunade lesta, no acabo porque la rupia lo interrumpió. Tsunade. Él está ayudando a la aldea, al eliminar a la escoria que tenemos por consejo civil, eso sorprendió a todos. Naruto. Ahora comencemos a arrancar este mal de este raíz al decir eso todos pudieron ver como a lo lejos dos grandes tigres comenzaron a caer del cielo para después poder ver una gran explosión que alarmó a todos, primero la base de los ambos de raíz. Civil. ¿Cómo es que sabes dónde estaba la base de raíz? El rubio ignoró la pregunta. Naruto. Segundo, un inocente orfanato o eso es lo que quiere hacer pensar a la gente, a lo lejos pudieron ver un tornado del cual salió Chome y en su original forma para lanzar una Bijuru dama hacia el orfanato provocando una gran explosión y así desaparecer, pero en realidad era usado para raptar a niños y niñas, y de esa forma utilizarlos para ganar más dinero o enviarlos a raíz. Imura. Ese era el Bi. Bijuru de siete colas. Koaru. ¿Qué hace un monstruo como ese, fuera de su contenedor? Eso hizo enojar a más de uno. Naruto. Tercero, el rubio solo se estaba aguantando la rabia que sentía al escuchar como le dijeron a su suegra, un respetable hospital que en vez de sanar solo mata a la gente y vende sus órganos. Eso generó una cara de horror en todos los presentes de Konoha al pensar que eso estaba pasando en su aldea y nadie se había dado cuenta de eso, pero antes de poder decir algo un rayo cayó en el hospital provocado que el edificio explote, los civiles dueños de esos sitios estaban con la boca abierta al ver como sus mayores fuentes de dinero habían sido destruido en menos de uno minuto, así que lo único que podían hacer era ver con odio al rubio el cual ya no tenía una sonrisa de burla, ahora su rostro mostraba una gran seriedad. Naruto. A pesar de todo esto, creo que se me olvida otro lugar. En eso mira de reojo a Chieko, señorita Chieko de casualidad usted sabrá cuál es el lugar que se me está olvidando. Chieko. Quizás sea la habitación que tiene a un lado de donde estamos la cual está bajo tierra, la cual tiene la intención de esconder a ninjas de otra aldea que van a atacar a Konoha. Mikoto. ¿De qué hablan? Naruto. Tal parece su consejo civil ha estado planeado realizar un golpe de estado por así decirlo, matarían al actual ocaje para que Danzo tomara su lugar y así poder hacer lo que quieran sin que haya alguien que se lo impida. Koharu. Si todo eso es verdad, con el mando de Danzo Konoha sería la aldea más poderosa de todas, reinaríamos sobre las otras aldeas, en eso mira a los Hounins buscando su aceptación. Imura. Aún sin Danzo nosotros seremos quien ganen al final y no habrá nada que ustedes puedan hacer, así que mejor demos ese golpe de estado de una vez, en eso dio una especie de señal para que sus hombres aparecieran pero eso nunca pasó. Naruto. ¿Ustedes son estúpidos? ¿Acaso piensan que iba a dejar que ustedes hicieran lo que quisieran? Ante eso los rayos comenzaron a caer con más fuerza para después el suelo comenzara a temblar durante unos segundos y después en la calle que estaba detrás del rubio una gran cantidad de largos picos negros surgieron en los cuales se podía ver que tenían atravesando una gran cantidad de ninjas como de supuestos civiles mientras que su sangre se resbalaba por los picos y eso no era todo ya que se podían escuchar las voces de algunos pidiendo ayuda, todos los de Konoha veían esto con terror. Pero en eso un cuerpo cayó justo a un par de pasos del rubio, todos posaron su vista en el cuerpo que parecía ser un médico pero había algo que hizo a todos casi soltaran un grito de horror y eso era que al médico le faltaba la parte de la cintura hacia abajo de su cuerpo dejando ver a todos como sus intestinos y uno que otro órgano estaba regados en el suelo, todos pensaron que el hombre ya estaba muerto pero en eso pudieron ver como comenzó a arrastrarse hacia los civiles. Doctor. Ah. Ayú. Denme. Por, porfa. Favor. Civil 2. Ah aléjate de nosotros, ellos tenían mucho miedo, no te nos acerques. Doctor. Por, porque, yo, yo, solo, y. Hice, lo. Lo que, me pi, pidieron. El doctor siguió arrastrándose hacia los civiles que solo retrocedían, nadie de Konoha hacía algo por ayudar al doctor ya que estaban paralizados pero en eso Naruto comenzó a caminar lentamente hacia el doctor el cual al verlo sintió un gran terror al ver los ojos. Los rojos del rubio del rubio así que simplemente comenzó a arrastrarse los más rápido que podía pero no avanzó mucho cuando sintió como Naruto colocaba su pie en la cabeza. Doctor. Por, favor, per, perdón, na. B. El hombre solo lloraba al saber que su muerte había llegado. Naruto. Muere escoria, sin más Naruto aplastó la cabeza del hombre con su pie izquierdo, logrando que la sangre salpique a su alrededor al igual que los pedazos de cerebro, y ahora siguen ustedes. Civil 3. Aún si nos matas a todos nosotros, lo único que darás a conocer es lo peligroso que son los de tu aldea. Civil. Y de esa forma Konoha atacará tu intento de aldea que será reducida a cenizas y sus mujeres tenlo por seguro que se convertirán en putas mientras los niños serán esclavos, esa fue la gota que derramó el vaso. Naruto. Si así son las cosas entonces tendré que mostrarle que si intentan algo contra mi aldea, en eso el poder demoníaco que Naruto comenzó a surgir como si fuera niebla oscura, destruiré toda Konoha, eso sorprendió a todos pero Naruto miró de reojo a los de Kiri, quédense juntos hasta que todo acabe. Todos los de Kiri le hicieron caso ya que aunque nadie lo supiera ellos sabían que Naruto estaba muy molesto y lo más seguro era que los civiles que estaban frente a él no saldrían ilesos, así que sin hacer esperar más al rubio todos se juntaron en un solo grupo pero claro está que me agarró de la mano a Tsunade la atrajo para después ver como la marca de la mano de Naruto comenzó a brillar intensamente antes y así comenzara a extenderse por todo su cuerpo, ante eso Mikoto sintió una especie de erejabú así que simplemente corrió hacia el grupo de Kiri para después ver como Naruto comenzó a realizar una posición de manos, limitadores de chakra. Removidos, después de uno segundo exactamente todos cayeron al suelo por la gran presión de chakra que se comenzó a sentir en toda la aldea provocando que todos los aldeanos también terminarán en el piso sin poder mover la excepción del pequeño grupo. Mikoto. Me alegra haber llegado a tiempo, no quería volver a pasar por eso. Aku. Muy bien pensado Mikoto-san, la única que no entendía que estaba pasando era Tsunade. Tsunade. Mei, ¿qué es lo que está pasando? Mei. Lo que pasa es que todos están en el piso al sentir la gran presión que provoca mi hijo, cuando libera el 100% de su chakra, eso sorprendió a aquellos que no conocían esa información. En eso Naruto comenzó a caminar hacia Koharu para agarrarla con su mano derecha del cuello y alzarla para comenzar a apretar el cuello de esta, la mujer no se podía mover y lo único que podía hacer, era ver los ojos rojos del rubio, para este momento los rayos ya habían dejado de caer pero aún así el cielo permanecía oscuro. Naruto. Sabes hay muy pocas cosas que me molestan, por ejemplo, que se metan con mi aldea la cual es mi hogar, también que insulten o ataquen a un miembro de mi familia, en eso le da un fuerte golpe con el mango de Yamato en el estómago provocando que está de un grito de dolor, el monstruo de siete colas como lo llaman es mi hermosa y divertida suegra y no voy a dejar que le falten el respeto y más en mi presencia. Koharu. Koh. Mo si eso, me importará, además, tú no me das mi, miedo, solo he. Eres y serás un, un, demonio, ante eso Naruto la soltó para darle una patada y mandarla con los demás civiles. Naruto. Tienes razón, yo soy un demonio y creo que va siendo hora que actúe como tal. Poco a poco comenzó a surgir más de la neblina oscura la cual comenzó a rodear a todos los presentes, pero en eso un poco más atrás de Naruto se comenzó a concentrar una gran cantidad de la neblina para solo por unos segundos pudieran ver una figura un poco más alta que Naruto. Esta figura fundió terror en todos, incluso en los de Kirike no sabían que significaba aquella figura pero en eso Naruto colocó su mano derecha frente a su cara y curvar ligeramente sus dedos como si fueran garras para que su rostro fuera cubierto por su poder demoníaco y la figura de atrás desapareciera al momento que Naruto movió su mano hacia abajo y de esa forma mirar hacia el cielo para dar un grito que parecía más un rugido de una bestia que se pudo oír en toda la aldea para después bajar la cabeza y todos pudieran ver que ahora Naruto tenía puesta una especie de máscara. Naruto. Dime, ahora si te doy miedo, su voz sonaba distorsionada lo cual generaba un profundo miedo en todos sin ninguna excepción. Con esa máscara todos pudieron sentir como el poder de Naruto creció de golpe generando una mayor presión en todos, para después el rubio comenzará a caminar hacia los civiles a paso lento, por el lado de los de Kiri tenían mucho miedo al pensar que posiblemente Naruto haya entrado en un estado de frenesí, así que Mei solo agarró con fuerza la mano de la rubia para después tomar aire. Mei. ¿Ah, Naruto? En eso el rubio paró su caminata. Naruto. Si, Mizukage-sama, esas simples palabras hicieron que soltará un suspiro de alivio. Mei. Es un alivio que aún seas tú. Naruto. No se preocupe, no voy a caer tan fácil en frenesí. Mei. Entiendo, pero sabes he estado pensando y no deberías matarlos eso sería ser muy generoso. Naruto. ¿Entonces qué hago con ellos? En eso una sonrisa maliciosa apareció en la cara de la ojiverde. Mei. Pues ya que ellos quieren tener el mismo poder que tú, ¿por qué no les muestras dónde pueden conseguir ese poder? Tsunade. Mei, ¿pero qué estás diciendo? Mei. Confía en mí, Tsunade no muy segura solo asintió para mirar a Naruto el cual parecía estar pensando en algo. Naruto. Como usted ordene, pero pase lo que pase no se muevan de ahí. Nadie entendió qué quería decir pero en eso Naruto volvió a realizar una posición de manos, parte demoníaco secreto. Puerta al infierno, detrás del rubio apareció una gran puerta pero esta era muy diferente a la que se habían visto anteriormente ya que esta estaba hecha totalmente de oro, pero eso no importó ya que cuando se abrió todos pudieron escuchar aquellos gritos que pedía piedad o ayuda para después comenzaran a salir varios seres. Estos seres avanzaron rápidamente para agarrar a los civiles y golpearlos fuertemente varias veces antes de alzarlos y llevárselos hacia la puerta mientras solo gritaban que los soltaran para después perderse en el interior de la puerta, todos estaban asustados por esos seres pero cuando vieron que la puerta comenzó a cerrarse dejando que el pequeño grupo soltara un suspiro de alivio pero antes de que se cerraron dos de esos seres salieron de la puerta con la intención de atacar al pequeño grupo pero Naruto utilizó el shunpo para aparecer frente a uno de ellos y desefundar a Yamato para cortarlo en dos provocado que este caiga al suelo y se comience a desintegrar para después no quedará nada de él, el otro solo soltó un rugido hacia el rubio pero Naruto lo miró para liberar una gran instinto asesino provocando que este de un paso atrás. Naruto. Vuelve al infierno si no quieres terminar como tu amigo. El ser solo dio otro rugido para correr hacia la puerta para que por fin esta se cerrará y Naruto volviera a colocarse sus limitadores permitiendo que todos los demás pudieran pararse y las nupes grises que cubrían el cielo desaparecieron en eso Naruto se dio la vuelta para mirar a los de Kiri pero en eso pudo observar la cara de miedo que tenían sus novias así que solo se acercó un poco para que después la máscara se comenzara a quebrar en pedazos que solo desaparecieron en el aire mientras sus ojos volvían a ser azules, las dos chicas solo veían al rubio un poco asustadas pero en eso Naruto se acercó lo suficiente para que Fu como Aku acercaran una mano a su cara su para solo darle una pequeña acaricia a cual provocó que el rubio cerrara los ojos y diera una pequeña sonrisa disfrutando del suave tacto de la piel de sus novias que dejaron de estar asustadas para sonreír ampliamente. Naruto. Me fascina cuando ustedes dos me acarician de esdier. Aku. Lo sabemos. Fu. Además quería cerciorarme que siguieras siendo el Narukun que amo, ante eso Naruto abre sus ojos para verlas fijamente a ambas. Naruto. Lo soy y lo seguiré siendo en el futuro, así que no se preocupen y no tengan miedo ya que nunca cambiaré se los prometo. Aku. No es necesario que nos lo prometas, sabemos que así será. Sin más Naruto les dio un largo beso ambas para después separarse y Fu agarrar a Ayamato para poder tomar la mano derecha de Naruto mientras que Aku lo tomaba de la otra mano pero antes de poder hacer algo me apareció frente al trío para darle un fuerte abrazo a Naruto provocando celos en Tsunade ya que ella quería estar en el lugar del rubio y eso lo vio la ojiverde que liberó a Naruto para acercarse a la rubia para abrazarla por la cintura y darle un beso en los labios el cual fue rápidamente correspondido, esa acción dejó a todos los presentes de Konoha con la boca abierta y uno que otro con un pequeña hemorragia nasal. Jiraiya. Tsu, Tsunade acaso tú y la Mizukage son, en eso la rubia solo le dio una sonrisa. Tsunade. Sí, somos novias desde ayer, su sonrisa desapareció para colocar una cara muy seria, ¿acaso tienes o tienen algún problema con eso? Tsunade, rápidamente todos negaron con la cabeza. Naruto. Bu. Bueno dejando de lado lo de Okasan y Lady Tsunade, en eso coloca su vista en Minato, y Odai me lamento la destrucción que le ocasione a su torre, en eso todos miran a su alrededor para ver que no había ninguna pared, solo quería destruir esta habitación, no pensé que todo el cuarto piso como el que está sobre nosotros terminarían desapareciendo. Minato. No te preocupes ya que un error lo comete cualquiera, además solo son simples cosas materiales. Jiraiya. Bien dicho Minato, estoy orgulloso de ti. Minato, pensamiento. Además como enojarme, si de seguro el papeleo que había en mi oficina se habrá destruido en el proceso, en eso derrama un par de lágrimas de alegría, no puedo estar más feliz. Todos veían a Minato con una cara de raro ya que la nada comenzó a llorar y de vez en cuando murmuraba cosas que no se entendían, así que simplemente lo ignoraron para después ver como los picos oscuros desaparecieron dejando caer a todos los cuerpos que habían en ellos y de esa forma aparecer uno de los clones de Naruto el cual se acercó a Chieko para darle un pergamino donde le dijo que estaba toda la información sobre los negocios, tratos y planes que tenían el consejo civil, ante esto Chieko solo le agradeció por su colaboración para después dejar la torre al mismo tiempo que el clon desaparecía junto con los demás clones que estaban con los otros, después de eso aparecieron más Hounins que rodearon al grupo de Kiri pero Minato rápidamente procedió a explicarles todo lo que había pasado incluyendo la relación que tenía sentimental que tenían Mei y Tsunade provocando que varios hombres y una que otra mujer rompieran en llanto al saber que ya no tenían oportunidad con alguna de las dos mujeres, eso sí que sorprendió a Tsunade como a Mei pero la más sorprendida era Shizune que no entendía cómo fue que eso pasó así que Tsunade decidió contarle todo lo que había pasado para después de terminar Shizune solamente la felicitará por su nueva relación, después de eso todos solo dejaron el lugar para ir y hacer diferentes cosas, ya después de varias horas la noche había caído en la aldea la cual todos actuaban como si lo ocurrido en la mañana no hubiera pasado y en la torre de locaje o más bien en una gran carpa se encontraba Minato firmando y revisando una gran cantidad de papeleo que para la mala suerte de él este sobrevivió al ataque de Naruto, junto a él estaba Hiraiya que tenía una cara de estar pensando en algo y eso le llamó la atención al Yodaime. Minato. ¿Qué sucede Sensei? Ha estado muy pensativo desde hace un rato. Hiraiya. ¿Recuerdas la profecía que te dije hace años atrás? Minato. Creo que era, aquellos que una vez conocieron el odio y lo pudieron superar, obtendrán un poder casi ancestral y serán los que traigan paz y una nueva era al mundo shinobi. Hiraiya. Si eso es lo que dice en resumidas cuentas, ya que es más larga pero todas esas palabras de más solo están para adornarla y hacerla sonar como algo místico. Minato. Sensei volviendo al tema principal. Hiraiya. Perdón, como decía estaba pensando y creo que la profecía puede tratarse de Naruto. Minato. ¿Te refieres por todo lo que tuvo que sufrir por mi ignorancia? En eso baja un poco la cabeza. Hiraiya. No me lo tomes a mal, pero si por eso lo pensaba. Minato. ¿Está bien Sensei, entonces qué quieres hacer? Hiraiya. Hablar con él, tal vez él entienda algo de la profecía que no hemos entendido nosotros. Minato. Entonces yo lo acompaño Sensei. Hiraiya. Solo no quiere seguir con el papeleo, ¿verdad? Ante eso Minato solo dio una sonrisa para salir de la carpa seguido que Hiraiya para comenzar a caminar por toda la aldea en búsqueda de Naruto pero no lo encontraban por ninguna parte hasta que entraron a una pequeña tienda donde se encontraron con Aku y Fuou que estaban platicando con Miya y Mito. Minato se acercó al grupo de chicas que al verlo las dos de Kiri lo saludaron con respeto. Minato. Perdón por interrumpir su charla pero saben dónde está Naruto. Aku. ¿Acaso pasó algo malo? Hiraiya. No no no, nada de eso, solo es para comentarle una cosa y que nos diera su opinión. Fuou. Bueno si solo es eso está bien, Narukun dijo que tenía que hablar con Yamato de algo un poco importante así que iría a algún lugar donde pudiera estar solo. Aku. Además el cielo está despejado así que se pueden ver las estrellas, lo más seguro es que esté en un lugar alto para verlas mejor. Miya. El único lugar que se me ocurre es arriba de las cabezas de los okajes. Minato. Ya veo, se los agradezco, sin más desapareció en un destello amarillo junto con Hiraiya. Con Naruto. En este momento el rubio estaba acostado en el césped mientras tenía los ojos cerrados, cualquiera que lo viera pensaría que estaba durmiendo pero en realidad estaba teniendo una pequeña charla con Yamato en su espacio mental. Naruto. Oye Yamato ¿sabes de casualidad por qué la puerta del infierno era diferente a las otras? Yamato. ¿Por qué abriste una puerta hacia el círculo de avaricia? En eso el rubio lo mira sin entender. Naruto. Explícame lo mejor. Yamato. Primero que todo, ¿conoces sobre los nueve círculos del infierno? Naruto. Sí, he leído algo de eso antes, pero que tiene que ver con la puerta y en preferencia con esos dos demonios que les dio por atacar a mi familia. Yamato. Los círculos del infierno es el nombre que se le dio a la prisión más grande que hay en el inframundo, tal parece tu Jutsu lo que hace es abrir una puerta de dicha cárcel. Naruto. Oh vaya eso sí que no me lo esperaba. Oh vaya eso sí que no me lo esperaba. Yamato. Pero no se acaba ahí, pude ver en tus recuerdos las otras dos veces que abriste la puerta, dime Naruto ¿no viste algo diferente en ellas? Naruto. Ahora que lo dices sí, las dos primeras no eran muy diferente, solo que una era mucho más grande que la otra y en la que hoy abriera totalmente dorada además que en medio de los esqueletos habían humanos llorando creo. Yamato. Las dos primeras puertas son de pisos que están intermedios por así decirlo entre pecados capitales, pero la de hoy era de avaricia, por lo visto tu Jutsu reacciona al pecado que principal de tus víctimas. Naruto. Ya veo, en este caso la avaricia de poder que tenían los concejales. Yamato. Exacto, ahora sobre los dos demonios digamos que no les agradas, ya que desde hace tiempo los demonios de lujuria y avaricia tienen una especie de rivalidad, pero los de lujuria y orgullo se odian a muerte, es por eso que se colocó uno o dos pisos de por medio para que estos dos no hicieran males. Naruto. ¿Quieres decir que si abro la puerta de orgullo por error? Yamato. Lo más seguro es que ellos te ataquen con la intención de matar, ya que desprendes la esencia de un demonio de lujuria, eso provocó un suspiro en el rubio. Naruto. ¿Acaso esto no puede ser peor? Yamato. Claro que puede, cuando te diga la identidad de tu verdadero enemigo, solo pasó un par de segundos cuando Naruto captó lo que significa esas palabras. Naruto. ¿Qué? Naruto intentaba procesar lo que acabo de escuchar de Yamato, no entendía a qué se refería con la verdadera identidad de su enemigo ya que siempre pensó que sus enemigos serían los portadores del poder sagrado y así que solo se puso a pensar en alguna otra opción pero nada se le ocurrió. Yamato. Naruto, dejemos por hoy la conversación, en eso en rubio lo mira seriamente. Naruto. Claro que no, ya metiste la pata así que dime a qué te refieres con mi verdadero enemigo. Yamato. He visto tus recuerdos y sé que cuando pones esa cara de determinación no hay nada que te haga cambiar tu opinión, en eso suelta un suspiro, ven sígueme hay algo que necesito mostrarte para poder explicarte todo mejor. Naruto solo asintió con la cabeza para proceder a seguir a Yamato aunque él no entendía hacia dónde iban ya que estaban en una habitación completamente vacía pero en eso frente a la katana una puerta doble de madera apareció para que se abriera por sí solo y Yamato pasará atrás vez de ella, Naruto hizo lo mismo y al cruzar la puerta pudo observar como estaba en un pasillo de piedra en el cual habían varias puertas como la que acabo de cruzar así que le pregunto a Yamato el cual solo le respondió que la puerta serán sus recuerdos así como sus mayores anhelos y deseos para después seguir su camino, el rubio solo camino en silencio hasta que llegó a una habitación circular con un tragaluz en el techo por el cual se podía observar como se adentraba una luz blanca que cubría un árbol de cerezos que se encontraba en el centro de la habitación, Naruto estaba maravillado por la hermosa vista pero en eso pudo ver como una de las ramas del árbol estaba muerta podrida, eso le llamó la atención así que procedió a preguntarle a Yamato. Naruto. Oye Yamato ¿qué significa este árbol? Yamato. Ese árbol es una representación de tu alma, la rama que está muerta es la parte que ha sido destruida por el poder demoníaco pero eso fue antes que mejorarás el sello. Naruto. Ya veo, ahora otra pregunta, en eso señala una estatua que estaba en la sombra del gran árbol, ¿qué es eso? Yamato. Para ser sincero es la primera vez que lo veo, no estaba aquí antes, en eso el rubio se acercó para verlo mejor. Naruto. Luce genial tengo que admitirlo, en eso alza los hombros, quizás solo esté por decoración. Yamato. Si debe ser eso, Yamato no estaba seguro ya que esa estatua apareció de la nada y podía sentir un débil poder demoníaco en ella, dejando de lado a la estatua, quiero que mires la puerta que está detrás del árbol. Naruto hizo caso para caminar un poco alrededor del árbol y encontrarse con una puerta mucho más grande en la cual estaba la marca de su sello en ella, Naruto no esperó ni un segundo para abrir la puerta y encontrarse con una especie de vidrio totalmente oscuro el cual tenía la misma marca del sello brillando con intensidad pero de la nada Naruto comenzó a sentir como su poder era absorción por el vidrio, poco a poco el rubio comenzó a sentirse débil hasta que cayó al suelo arrodillado mientras respiraba agitadamente, Yamato quien solo se quedó mirando la estatua intentando descubrir qué significaba pudo oír el momento en el que Naruto cayó para darle la vuelta al árbol y encontrar al rubio arrodillado mientras su poder demoníaco como chakra eran absorbidos. Yamato. ¿Por qué abriste la puerta? Naruto. Tú. Tú lo di, dijiste. Yamato. No idiota, dije que la veas no que la abras idiota. Naruto. Maldi, yo me... Me llamaste idiota 2B. Gracias. Yamato. Eso es porque lo eres. Naruto. Ya, lo entendí, pero ao, ra dime qué es. Está pasando. Yamato. Él te está robando todo tu poder para de esa forma debilitar el sello. Naruto. ¿Quién es él? El dueño original de este poder, una voz gruesa fue lo que escuchó Naruto proveniente del vidrio, vaya Yamato, no pensé que nos veríamos otra vez. Yamato. ¿Qué quiere el general de Lujuria con mi nuevo portador? Eso le llamó la atención a Naruto. General Lujuria. Ya me cansé de estar encerrado por tanto tiempo, así que es hora que vuelva al mundo humano para destruir a toda esa basura y volver al lado de mi amo y señor. En eso el vidrio se comenzó a estirar para después ser atravesado por un brazo totalmente blanco que se acercaba a Yamato pero en eso su mano fue desviada por un golpe de la mano de Naruto el cual se comenzó a parar con algo de esfuerzo, para después mirar hacia el vidrio seriamente. Naruto. Lo siento, pero no dejaré, que tomes, a mi compañero. General Lujuria. Ja 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 no me hagas reír humano, tú y tu raza son tan débiles, mírate apenas puedes estar de pie y cuando acabe de drenar todo tu poder seré libre para tomar tu cuerpo y usarlo para matar a todos, en ese momento el general pudo sentir como dejó de fluir el poder antes de volver hacia el rubio, osas revelarte ante tu destino. Naruto. No hay ningún destino que diga que es lo que hago o tengo que hacer, soy libre de elegir mi camino hacia el futuro y en ese camino tú no eres libre. General Lujuria. Y que ganas con todo esto, llegará el momento en el que me liberé y tú sufrirás. Naruto. Pero para entonces yo junto a Yamato te venceremos y te mandaré al infierno. General Lujuria. Ja 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 eso es gracioso, pero sabes tú los tuyos no le importan a Yamato, él piensa igual que ustedes son simple basuras, vamos Yamato díselo, la katana se quedó callada, vaya cobarde que resultante ser. Naruto. Pues no me importa si él piensa igual que tú, por ahora tú volverás a esa habitación, en eso agarra las puertas, así que adiós. Sin más Naruto cerró la puerta para después soltar un suspiro mientras se recargaba en ella ya que solo pudo recuperar un poco de su poder demoníaco pero aún así quedó muy exhausto, por otro lado Yamato no decía nada solo miraba al rubio hasta que este decidió hablar. Naruto. Naruto. Así que mi verdadero enemigo es un general del infierno, eso como es posible ya que según lo que me contó la Shinigami-sama los demonios no pasaron sus almas a los humanos solo su poder. Yamato. En realidad ellos alcanzaron a pasar una pequeña parte de su alma junto con su poder, pero eso era algo que ni los Shinigami sabían. Naruto. Entiendo, dime que tan fuerte es ese general. Yamato. Muy fuerte, ya que el rango de general se le da a demonios de clase alta el cual está por encima a cualquier otro demonio, su poder es capaz de destruir todo el continente elemental sin mucho esfuerzo. Naruto. ¿Qué clase de demonios existen? Yamato. Los de rango bajo, son los más débiles, ya viste a uno de ellos que fueron los de avaricia después están los de clase media, puedo decir que tú estás entre ellos, también viste uno que fue aquel gigante que se llevó a ese tal Kenta y por último los clase alta. que vienen siendo los generales representantes de los pecados capitales. Naruto. ¿Algo más que tenga que saber? Yamato. Hay un demonio que está por encima de los generales, es la mano derecha del rey del infierno y por desgracia tú ya lo viste cuando abriste la puerta para Fudo. Naruto. Lo entiendo, en eso se endereza para comenzar a caminar, creo que es mejor dejar este asunto por el momento, ya que tengo mucha información que procesar. Yamato. Oye Naruto, lo que dijo ese general sobre lo que pienso de tu raza, bueno verás, Naruto. No me importa lo que pienses de nosotros, solo quiero que me sigas ayudando y prestando tu fuerza nada más. Yamato. No te preocupes, eso haré, en eso comenzó a seguir al rubio pero este se dio la vuelta para mirarlo de reojo. Naruto. Pero quiero que recuerdes algo, puedes pensar todo lo que quieras de los humanos pero si intentas lastimar a mi familia o mi aldea, me encargaré de destruirte incluso si eso significa venderle mi alma al rey del infierno. Yamato. Sin más Naruto dejó su espacio mental para volver a la realidad y abrir sus ojos para encontrarse con un gran cielo estrellado, ante eso solo procedió a sentarse para sacar un pergamino del cual surgió una botella de vino que le había dado la Shinigami, después de unos minutos un destello amarillo apareció detrás del rubio del cual salió Minato y Hiraiya que solo vieron como Naruto tomaba su vino calmadamente así que los dos solo se acercaron, por su parte Naruto ya estaba al tanto de su presencia así que sin verlos decidió hablar. Naruto. ¿En qué les puedo ayudar Yudaime y Hiraiya? Minato. Solo queríamos hablar de algo contigo y tal vez que nos digas tu opinión. Naruto. Si es solo eso pues hablen, en eso Hiraiya le contó la profecía para después Naruto pensar a un momento. Hiraiya. Nosotros creemos que la profecía habla de ti. Naruto. Naruto. Entiendo su punto, pero yo no me veo trayendo la paz al mundo Shinobi, además hay mucha gente allí afuera que ha superado el odio al igual que yo. Minato. Pero ninguno tiene ese poder especial como tú. Naruto. Tal vez tengan razón, pero ¿por qué no piensan un poco más? Este poder existió durante miles de años y hasta hace pocos años surgió la profecía, yo creo que la profecía habla de alguien más, además mi poder es para proteger al mundo. Hiraiya. ¿Protegerlo? ¿Pero de qué? De él mismo, como de mí, Deiro y los demás que aún no conocemos. Hiraiya como Minato pudieron escuchar la voz femenina proveniente de unos árboles pero aún así les pidieron ponerse en guardia mientras que Naruto solo seguía bebiendo su vino, pero en eso pudieron ver cómo de entre los árboles salía una chica de la misma edad que Naruto. Chinami. Por cierto, mi nombre es Chinami una de las ocho ángeles caídos que aún existen y mangaka profesional, lo de ángel caído sorprendió a los dos hombres que pensaron que venía a buscar pelea contra Naruto. Naruto. Mucho gusto Chinami, yo soy Naruto Terumi, uno de los cuatro demonios y ninja de Kiri, en eso el rubio se para de su sitio. Chinami. MMM así que tú eres quien dejó a Hirokun en tan mal estado. Naruto. Bueno se puede decir que sí, pero él también me dejó en un muy mal estado, por cierto ¿cómo está él? Chinami. Sigue vendado pero como puede mover las manos lo deje trabajando en los diseños que tengo que presentar, en eso alza los hombros, por cierto ¿cómo te recuperaste tan rápido? Naruto. Tengo una medicina especial, pero dime qué haces por aquí. Chinami. Solo quería conocerte, en eso comienza a caminar alrededor del rubio bajo la mirada atónita de los presentes, vaya eres muy guapo, además esos grandes ojos azules son muy hipnotizante. Naruto. Gracias pero sabes tengo novias y les soy muy fiel. Chinami. No te preocupes, en eso se queda frente a él para mirarlo de arriba abajo, dime qué piensas de Hirokun. Naruto. Es alguien muy interesante, además de fuerte y decidido, me agrada y por eso quiero volver a luchar contra él para saber quién de los dos es el más fuerte. Chinami. Eso es lo que quería oír, en eso rápidamente saca una libreta donde se pone a escribir a una gran velocidad mientras se reía pervertidamente, te puedo hacer otra pregunta. Naruto. Claro pero antes, te está saliendo un poco de sangre de la nariz. Chinami. Eso no importa, lo importante es si me permites usar tu apariencia y nombre para un nuevo manga ya hoy que se me acabó de ocurrir, te prometo que te pagaré. Naruto. Está bien, pero quiero que me envíes cuatro copias del manga, ante eso a Chinami le aparecieron estrellas en los ojos. Chinami. ¿Acaso también te gusta el ya hoy, si es así te puedo enviar muchas de mis obras, hay unas con escenas de sexo muy fuertes y candentes, eso le provocó una gota en la cabeza a los presentes. Naruto. No gracias, yo soy más del jury y un muy buen enta y además de las novelas eróticas de Jiraiya. Chinami. Qué mal. Naruto. Las copias son para mis dos novias y mis dos primas que despertaron su lado Fujoshi, pero si tienes un manga con una buena historia de acción, no me importa que sea ya hoy. Chinami. ¿Estás seguro? Naruto. Si por qué no. Soy alguien de mente abierta así que no creo que esté mal intentar leer un género nuevo para mí, además así tendré una idea en lo que me enfrentaré cuando salga el manga que mencionas. Chinami. Entonces tenemos un trato, en eso ambos estrechan sus manos, pero no te interesa los otros mangas para ellas, eso puso a pensar al rubio para después para después dar una sonrisa lujuriosa. Naruto. Pensándolo bien, envíame todas tus obras. Chinami. No te arrepentirás. Naruto. Eso espero, pero dime una cosa como se llamará el manga a donde saldré. Chinami. Le pondré, que eliges demonio o ángel, suena bien ¿no? Además será un trío donde el protagonista se tendrá que elegir si se queda contigo o con Hiro, pero eso no es lo mejor ya que se me ocurrió darle segunda temporada donde por ciertas razones tu y Hiro se terminan enamorado pero aquí es donde comienza la acción para saber quién será el Uge y quién será el Seme. Naruto. Vaya eso fue demasiada información, pero suerte. Chinami. Gracias, pero ya es hora de irme, tengo que mirar cuánto ha adelantado Hiro en mi ausencia. Naruto. Espera antes que te vayas, en eso saca un pergamino y se lo tira a Chinami que lo agarra para verlo extraño además de un papel con su dirección, ahí está el vino que me dio la Shinigami, con el mis heridas sanaron más rápido, quizás también les funcione. Chinami. Gracias Naruto, pero entonces toma esto, en eso le pasa un papel con una dirección, ahí es donde vivo con Hiro, ven cuando quieras o si tienes alguna pregunta. Naruto. Lo voy a mantener en cuenta ya que tengo muchas preguntas que hacer. Chinami. Entonces adiós. Sin más Chinami desaparecer en un flash blanco dejando a los tres hombres solos, por el lado de Minato y Hirai ya no entendían exactamente qué fue lo que acabo de pasar ya que ellos pensaban que los dos iban a comenzar a luchar como había sucedido anteriormente, ante eso Naruto procedió a explicarles todo lo que sabía incluso lo del demonio que estaba en su interior, eso sorprendió a los dos pero Naruto les dijo que no podían contarle a nadie si no querían morir en sus manos, claro está que ambos hombres tuvieron mucho miedo así que juraron no decir nada, después de eso Naruto decidió ir hacia el hotel para poder descansar, para que al día siguiente todos los miembros de Kiri estaban alistando sus cosas para poder volver a su aldea pero en eso Naruto recibió una carta para proceder a leerla y al acabar solo soltó un suspiro para dirigirse al cuarto de Mei la cual estaba con Tsunade para después contarle lo que decía la carta. Al mediodía todos los miembros de Kiri estaban en la puerta principal siendo acompañados por la familia Namikaze Uzumaki y los dos Anins. Tsunade. En serio te tienes que ir ya. Mei. Lo siento mucho mi princesa, pero recuerda que soy la Mizukage y todavía tengo cosas que hacer en Kiri. Tsunade. ¿Qué se le va a hacer? En eso la ojiverde le acaricia la cara con una de sus manos. Mei. Vamos no te pongas así, volveré apenas pueda, además si tú quieres también puedes venir a visitarme y así yo te puedo mostrar los mejores lugares de mi aldea. Tsunade. Vale amor. Las dos solo le dieron un largo beso provocando que Jiraiya, Minato, Menma, Zabuza y Yagura tuvieran una poderosa hemorragia nasal mientras que los demás solo veían esa acción con una sonrisa, para después separarse y Mei se alejara para ir con el grupo. Mei. Ya es hora de irnos, así que no hagas males hijo mientras estés aquí, nadie entendía a qué se refería excepto por la rubia. Naruto. No te preocupes Okasan, estaré muy juicioso. Zabuza. Ja 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 no me hagas reír, como si eso fuera posible. Naruto. Cállate imbécil y mejor vete a violar a Yagura. Yagura. ¿Qué dijiste maldito mocoso? Naruto. ¿Lo que escuchaste? Zabuza. ¿Acaso quieres pelea? En eso Naruto hace una seña para incitarlos. Naruto. Pues vengan les patearé el trasero a los dos por igual, pero en eso los tres recibieron un golpe en la cabeza cortesía de Aku, Furu y Mei. Mei. Te acabé de decir que nada de males. Naruto. Perdon era un simple juego, en eso la ojiverde suspiró. Mei. Como sea, nos vamos, sin más Aku y Furu le dieron un beso al rubio para después irse con los demás. Naruto. Ya se fueron, en eso mira de reojo a Tsunade, que dice Lady Tsunade, vamos a un casino... Tsunade. Eso suena genial. Mito. Esperen un segundo, ¿por qué Nisan no se fue con ellos? En eso el rubio se da la vuelta para verlos. Naruto. Me llegó esta mañana una carta de un compañero que tiene algo muy importante que decirme, así que nos reuniremos aquí en Konoha. Kusina. ¿Por cuánto tiempo te quedarás? Naruto. Máximo una semana más. Mito. Entonces ¿qué te parece si te quedas con nosotros? Digo sería mucho más fácil que estar pagando un hotel. Naruto. Si por qué no, eso puso muy feliz a la familia Namikaze Uzumati, ¿siguen viviendo en el mismo lugar? Minato. Claro. Naruto. Entonces nos vemos en la noche. Sin más Naruto se fue junto con Tsunade hacia un casino mientras que dejaba atrás con una gran sonrisa a la familia Namikaze Uzumati, ya que aunque no pudieran volver a ser una familia, al menos podrían pasar algo de tiempo y de esa forma poder conocerlo mejor, con ese pensamiento Kusina salió corriendo a su casa seguida de sus hijos para poder arreglar todo para darle la bienvenida mientras que Minato y Hirai ya solo veían todo con una gota en la cabeza por la velocidad en que se fueron para después comenzar a caminar hacia la torre de locaje que ya estaban reparándola y de esa forma seguir con su papeleo, y así pasaron las horas hasta que cayó la noche y tal como dijo, Naruto apareció alrededor de las 7 de la noche golpeando en la puerta para ser recibido por una sonriente Kusina que rápidamente lo invitó a pasar. Naruto. Vaya, no ha cambiado nada desde que me fui, en eso apareció Mito. Mito. Nisa ni tu equipaje. Naruto. Lo traigo todo sellado en pergaminos, de esa forma es mucho más cómodo. Kusina. Ven Naruto sígueme, te llevaré hasta tu habitación. Naruto asintió con la cabeza para seguir a Kusina hacia el segundo piso para llegar a su antigua habitación la cual al pasar la puerta pudo ver que no había cambiado nada solo se veía más limpia de lo que recordaba así que dio un par de pasos para mirar hacia todos lados pero en eso pudo sentir el olor a podrido y no fue el único ya que las dos mujeres también lo sintieron pero fue Menma quien recién llegaba que hablo. Menma. ¿Pero que huele tan mal? Mito. No lo sabemos, hoy limpiamos por todos lados y no sabemos que produce ese dor. Menma. Este olor me recuerda al ramen instantáneo que deje un mes después de la fecha de caducidad, ante eso Naruto recordó algo. Naruto. Creo que esto es mi culpa, en eso avanzó hasta la cama para moverla y comenzar a dar pequeños golpes al piso, sé que estaba por aquí. Kusina. ¿Qué es lo que buscas? Naruto solo siguió golpeando hasta que se pudo oír un sonido hueco. Naruto. Lo encontré, con ayuda de un cuna y levantó las tablas, y he aquí la causa del olor, todos se acercaron para ver un agujero en el cual había un montón de comida podrida, se me olvidó sacar todo esto el día que me fui. Después de limpiar la habitación por fin esta dejó de oler mal así que Naruto procedió a sacar unos cambios de ropas para dejarlo todo ordenado en el armario y así bajar para cenar con los demás, durante la cena Minato y Kusina comenzaron a preguntarle sobre todo lo que hizo después de dejar la aldea, Naruto nos molestó en contarles todo lo que tuvo que pasar antes de encontrarse a Zabuza en aquel bosque y después de que la guerra civil en Kiri terminará y fuera adoptado por Mei y así siguieron durante un par de horas hablando de diversas cosas. Al día siguiente Kusina se levantó muy feliz así que se arregló rápido para bajar a la cocina y comenzar a hacer el desayuno para todos excepto por Minato que se tuvo que ir más temprano por todo el papeleo que aún tenía que revisar, unos minutos después bajaron Menma y Mito ya arreglados, ese día ambos hermanos tenían el día libre así que tenían pensado pasar todo el tiempo posible con su hermano mayor. Kusina. Mito ve a llamar a Naruto para que baje a desayunar, la rubia de puntas rojas se asintió para ir a la habitación pero en un par de segundos volvió toda agitada. Mito. Okasan. Niisan no está. Kusina. Calmate hija, quizás salió más temprano a caminar o algo por el estilo, en eso Mito baja la cabeza. Mito. Pero yo quería pasar más tiempo con él. Menma. Entonces por qué no comes rápido y así vamos y lo buscamos. Kusina apoyó la idea de Menma así como Mito que se comió todo su desayuno a una gran velocidad para después los tres salieran de la casa para buscarlo en la aldea pero después de varias horas no tenían ni una sola pista del paradero del rubio y eso ya comenzaba a preocupar a Kusina así que decidieron ir con Minato para ver si le podían ayudarlos a encontrarlo, pero al llegar se dieron de cuenta que la torre ya estaba totalmente construida eso sí que los sorprendió así que se fueron directamente hacia la oficina de Minato que estaba junto con Jiraiya, Tsunade y Shizune mientras que el rubio se encontraba lidiando con el papeleo pero al ver a su familia solo les dio una Minato. ¿Qué hacen por acá? Pensé que se quedarían descansando en la casa. Kusina. Antes que nada, ¿cómo reconstruyeron la torre tan rápido? Jiraiya. Eso fue obra de Naruto, envió varios clones anoche para que repararan la torre, ya que no quería dar una mala imagen de él. Menma. Impresionante, pero eso me recuerda, Oto-san ¿no has visto de casualidad a Nii-san? Minato. Lo vi esta mañana cuando salí, dijo que iba a aprovechar el tiempo para entrenar pero que estaría de vuelta antes de anochecer. Mito. ¿Y sabes dónde dijo que estaría? Minato solo negó con la cabeza, aún así Kusina iba a preguntar algo pero en eso todos pudieron ver cómo un gran lacer rojo fue disparado hacia el cielo o alarmando a todos en la habitación pensando que era un ataque enemigo. Tsunade. Eso provino del bosque de la muerte. Minato. Sensei, Lady Tsunade, Ustedes me acompañaran, los dos solo asintieron con la cabeza, Shizune infórmale a los Hounins que mantengan a la gente calmada pero que estén atentos. Kusina. Yo también iré con ustedes. Mito barra Menma. Nosotros también. Minato. Claro que no, ustedes se quedan. Mito. No lo voy a hacer, quizás Nii-san esté ahí. Menma. Así que lo ayudaremos en lo que podamos, eso hizo suspirar a Minato. Minato. ¿Tenían que sacar tu terquedad, no? Kusina. La pelirroja solo se rasco la cabeza mientras tenía una sonrisa para después todos salieran de la torre, durante el camino estaban atentos por si era un ataque de enemigos pero eso no pasó hasta que llegaron al bosque de la muerte para adentrarse y de esa forma poder escuchar el sonido del metal chocar como de vez en cuando el de algún jutsu. Ante eso solo apresuraron el paso con rumbo al origen del sonido, mientras más se acercaban podían ver como varios árboles estaban destrozados hasta que el sonido se detuvo así que aumentaron la velocidad para llegar al origen de todo solo para encontrarse a Naruto el cual estaba lleno de heridas en todo su cuerpo las cuales parecían no dejar de. El grupo se acercó a él para saber que pasaba pero antes de poder estar cerca el rubio pudieron escuchar, Kuro y Hetsug Tenshin, en eso todos vieron hacia arriba para encontrarse con un clon del rubio lanzando una media luna oscura hacia el original que solo se giró a un lado esquivando el ataque para rápidamente apuntar con dos dedos de su mano izquierda al clon para que una esfera roja apareciera en la punta de los dedos y así pronunciar, cero, ante eso la esfera se convirtió en un lacer rojo que golpeó al clon cubriendo completamente para después que cesara el lacer no hubiera rastro alguno del clon, eso sorprendió a todos pero en eso el rubio cae de rodillas respirando agitadamente. Leónidas. Eso fue un buen calentamiento, así que descansa ya que mañana comienza el verdadero entrenamiento, sin más desapareció mientras los de Konoha tenían la boca bien abierta. Tsunade. ¿Cómo que calentamiento? Mírate, parece que estuvieras a punto de morir. Naruto. Lady Tsunade, cálmese esto es algo normal, ya que mis entrenamientos son muy diferentes. Hiraiya. Es verdad, dijiste algo sobre tus entrenamientos con Ringo. Naruto. Pero dígame que están haciendo aquí. Mito. Vimos un lacer rojo que fue disparado hacia el cielo y pensamos que era un ataque enemigo. Naruto. Ya veo, tal vez la barrera que puse no fue lo suficientemente resistente, tendré que poner una más fuerte mañana. Minato. Por cierto, ¿qué tipo de ataque fue el de hace poco? Naruto. Es un ataque de poder demoníaco que leí en el diario de Ryu, y me viene como anillo al dedo ya que no tenía muchos ataques de media y larga distancia. Hiraiya. Dime Naruto. ¿Te gustaría aprender un nuevo jutsu clase S? Eso le llamó la atención a Naruto ya que no le vendría mal aprender un nuevo jutsu así que solo asintió con la cabeza para que Hiraiya sonriera ya que él había hablado anteriormente con Minato para enseñarle el Rasengan a Naruto y de esa forma poder intentar crear un lazo padre e hijo, ante eso Minato solo dio un paso al frente para crear el Rasengan en su mano derecha, Naruto lo pensó un momento ya que era una técnica muy poderosa que servía muy bien a quemarropa, así que decidió escuchar la manera de cómo debía hacerlo, para después intentar hacerlo pero no le salió a la primera, eso hizo que Mito y Menma soltaran una pequeña carcajada por la cara de frustración que puso, pero al segundo intento lo logró sorprendiendo a todos por lo rápido que lo hizo. Menma. Eso es impresionante Nii-san, Oto-san tardó tres años, Mito y yo tardamos tres meses pero tú lo lograste a la segunda. Naruto. Gracias, pero tengo una pequeña duda del Rasengan. Minato. ¿Cuál es? Naruto. Es una técnica incompleta, ¿verdad? Kusina. ¿Cómo que incompleta? Hiraiya. Vaya te diste de cuenta, tienes razón esta incompleta. Naruto. ¿Les importa si intento algo? Minato. ¿Crees poder completarla? Naruto. Si no lo intento, no lo sabré. Naruto creó tres clones los cuales se posicionaron en fila al lado del original para que los cuatro crearán un Rasengan en sus manos derechas, en eso uno de ellos dio un paso al frente para agregarle chacra de fuego a la esfera la tomó un tono negro con un resplandor de fuego, sin más el clon corrió contra un árbol para decir, Katon Rasengan, la esfera chocó contra el árbol provocando que este se queme por completo y en cuestión de segundos se convierte en cenizas, después de eso el clon desapareció para que otro diera un paso al frente y le agregara chacra de agua a la esfera que tomó un color azul más oscuro para después correr contra otro árbol y pronunciar, Suiton Rasengan, al hacer contacto el Rasengan envolvió el árbol en un manto de agua para después explotar y de esa forma destruir el árbol, al igual que el anterior el clon desapareció para darle paso al otro que le agregó chacra de viento y de esa forma unas especies de aspas aparecieron dándole una forma como de shuriken, Rasen shuriken, el clon lanzó la esfera hacia un grupo de árboles los cuales fueron cortados en dos antes que la esfera estallara formando un domo que destruyó todo a su alrededor para después el clon desapareciera, eso dejó a los de Konoha con la boca bien abierta. Naruto. Eso es lo único que se me ocurrió hacer, en eso mira el Rasengan en su mano, ahora que lo pienso que pasaría si hago que gire aún más rápido de su límite. Antes de que alguien pudiera decir algo ante esa idea Naruto comenzó a girar cada vez más rápido el chakra del Rasengan hasta que este comenzó a brillar y su color cambió a blanco mientras creaba varias ráfagas de viento que iban a su interior, esto sorprendió a Minato y Jiraiya pero en eso podían ver como la mano de Naruto temblaba por la fuerza que estaba ejerciendo pero no acabó ahí ya que de un momento a otro Naruto comenzó a infundir poder demoníaco a la esfera, al principio podían observar como las dos energías se comenzaban a repeler mutuamente pero después de unos segundos se comenzaron a sincronizar para crear una esfera negra con un centro blanco, para sorpresa de todos la esfera parecía que no se movía al igual que las ráfagas de viento que desaparecieron, Naruto al ver la esfera solo corrió contra un árbol para golpearlo con la esfera pero esta al hacer contacto se esfumó, Naruto pensó que había hecho algo mal pero un par de segundos después un gran domo negro con el centro blanco apareció provocando una gran fuerza de absorción la cual hizo que varios árboles fueran arrancados de esta raíz para ser dirigidos hacia el domo donde desaparecían, por otro lado al momento que apareció el domo este atrapó el brazo de Naruto el cual pudo sentir como sus músculos eran desgarrados con fuerza mientras sus huesos se rompían en diminutos pedazos, ante eso Naruto soltó un grito de dolor, eso alarmo a todos los de Konoha que rápidamente se movieron para colocarse atrás de unos árboles para evitar salir volando, mientras que Naruto con gran esfuerzo logró liberar su brazo para dar un salto hacia atrás pero aún así la fuerza de atracción evitó que pudiera alejarse lo suficiente pero en eso agarra a Yamato para enterrarlo en el suelo para después ver como su brazo ya estaba curado pero aún sentía un gran dolor para después voltear a ver el domo que seguía absorbiendo todo. Naruto. Que mierda acabe de crear. Todos veían como el enorme domo seguía devorando todo lo que fuera hacia él, en un momento el árbol donde estaba Tsunade salió volando hacia el domo ante esto la rubia se asustó pero Naruto rápidamente alcanzó a agarrarla de un brazo para con fuerza atraerla hacia él, Tsunade por su parte al ver que tenía al alcance a Naruto solo pudo acerrarse a su cuello para que el rubio soltara su brazo y agarrara por la cintura, así pasó unos segundos más hasta que el domo perdió fuerza y desapareció, en eso todos soltaron un suspiro de alivio, Tsunade quería darle las gracias a Naruto pero al ver el rostro de este pudo notar como su cara mostraba dolor así que bajó su vista al brazo derecho el cual a pesar de estar curado parecía estar temblando. Tsunade, Naruto acaso tu brazo no está curado? Naruto, si ya está totalmente curado, pero eso no significa que el dolor se haya ido. Tsunade, y por qué no me lo dijiste? La rubia rápidamente concentró chakra en el brazo de Naruto el cual parecía que estaba aliviado, esto debe de haber calmado el dolor, ¿cómo te sientes? Naruto, mucho mejor, en eso la mira para darle una sonrisa, gracias Lady Tsunade. Tsunade, no hay de qué, tú me salvaste esto es lo mínimo que puedo hacer por ti. Naruto, jajaja, definitivamente usted será una gran madre, eso sonrojo a la rubia, por eso la protegeré con todo mi poder Kaachan. Tsunade, aún es muy pronto para que me digas así, en eso deja su brazo para acariciarle la cabeza, tienes que esperar hasta que me casé con Mei, en ese momento serás mi hijo también. Después de eso solo rieron un poco para después Tsunade le prohibiera volver a usar esa técnica, Naruto solo aceptó ya que incluso él tenía que aceptar que era algo muy peligrosa al menos por ahora, sin más todos se fueron a descansar para de esa forma pasar 6 días en los cuales Naruto se iba desde muy temprano a entrenar para volver a la residencia Namikaze Uzumaki antes de anochecer, ya el último día decidió tomar un descanso del entrenamiento así que acompañó a Minato a la torre del Okage para que este pudiera darle las misiones a sus ninjas, todo el día Naruto se la pasó leyendo manga mientras los equipos iban y venían por sus misiones pero en la tarde el rubio pudo sentir el chakra de sus compañeros ingresando a la aldea así que solo dejo su libro para guardarlo y mirar a Tsunade que estaba a su lado. Naruto. Ya no entregarán más misiones por hoy. Tsunade. ¿Y eso por qué? Naruto. Mis compañeros ya llegaron, y necesito que usted Lady Tsunade como el Yodai me estén presentes. Minato. Entiendo, entonces esperemos a los equipos que faltan para que den sus reportes y nos vamos. Naruto. Entonces déjenme y les ayudo con el papeleo, así terminaremos más rápido, sin más Naruto procedió a ayudarles en lo que podía para acabar más rápido. Con la familia Uchiha los tres iban caminando de vuelta a su casa ya que no pudieron hacer más misiones por orden del Okage, eso no les importó mucho pero lo que si les llamó la atención fue las palabras que le dedicó Naruto a Sasuke la cuales fueron, no hagas nada estúpido, ninguno de los tres entendía a qué se refería pero Sasuke se sentía un poco ofendido por esas palabras, sin más los tres llegaron a la puerta de su casa pero cuando Mikoto fue a abrir pudo notar como esta no tenía seguro y eso no era normal ya que ella siempre se aseguraba de colocar los seguros cuando salía a misiones. Miya. ¿Qué pasa Okasan? Mikoto. Prepárense hay alguien en la casa. Los dos hermanos solo asintieron para sacar un kunai cada uno mientras que en los ojos de los tres tenían el Sharingan activado, los tres ingresaron en la casa caminando despacio mirando a todos lados para después abrir la puerta hacia la sala, al hacer Mikoto rápidamente colocó uno de sus kunais al frente para bloquear una especie de espada la cual estaba vendada, ante eso Sasuke y Miya se prepararon para atacar pero una voz los detuvo. Kisame deja de estar perdiendo el tiempo y deja que pasen, esta es su casa, esa voz dejó en shock a los tres Uchias ya que sabían de quién era. Kisame. Solo quería asustarlos un poco, así que no seas tan aburrido Itachi. En ese momento la espada se alejó de Mikoto para que está junto con sus hijos pudieran entrar en la gran sala y se encontrarán con dos personas en ella. Ninguno podía reconocer quién era el sujeto de piel azul pero el otro sí que lo conocían muy bien, Mikoto estaba sin habla ya que frente a ella está su hijo mayor, ante eso unas cuantas lágrimas salieron de sus ojos como en los de Miya pero en Sasuke solo pudo mostrar una cara de odio así que rápidamente concentró chakra de rayo en su mano para después saltar contra Itachi y decir, Chidori, pero Itachi en un rápido movimiento atrapó su mano para lanzarlo contra el suelo y colocar su pie en el cuello de Sasuke impidiendo que éste se pueda mover. Itachi. ¿Acaso se te olvidó lo que decía nuestro padre, sobre los Jutsus dentro de la casa? Sasuke. ¿Eso que te importa, ya que tú lo mataste, Itachi solo lo ignora? Kisame. Ja 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 Itachi al menos muestra algo de culpa para hacerlo sentir bien. Itachi. Eso no me importa, en eso alzó a Sasuke para darle un golpe en la nuca y dejarlo inconsciente, no vine a buscar peleas o lo tengo que hablar con alguien. Sin más Itachi soltó a Sasuke para después caminar hacia un sofá para sentarse mientras era seguido por Kisame, Miya solo alzó a su hermano y lo dejó en una silla mientras se sentaba en otra para mirar nerviosamente a su hermano mayor, Mikoto por su lado solo fue a la cocina para preparar algo de té y después ofrecerle a su hijo mayor y su amigo, ambos aceptaron gustosos para después quedar en un incómodo silencio, después de varios minutos Sasuke comenzó a despertar para ver a Itachi nuevamente saltar contra él, Mikoto y Miya intentaron detener a Sasuke pero unas cadenas rojas se desadelantaron para que éstas los envolvieran y los sentaran de nuevo en la silla, ante esto todos voltearon a un lado para encontrarse con Naruto.